Longview, Texas Hace dos meses ¡Ay! ¡No puedo creerlo, Jackie! ¡Toda la semana jugaste a la lotería y por fin ganaste el premio mayor! ¡Pero no fue el premio mayor, mi cielo! ¡Fueron solamente 15 mil dólares! ¡Ven acá! ¡Ay, Jackie! Me dejó tanto No solo tiene que ver con el dinero Es porque eres el único que ha creído en mí en toda mi vida ¿Sabes? Todos dicen que el dinero no compra la felicidad Pero tú y yo vamos a refutar esa teoría ¡Ay, te amo! ¡No! ¿Estás muerto? No lo creo Vámonos de aquí ¿A dónde vamos? Como te lo prometí, Erling King ¡Vamos a Hollywood! ¡Pasific Blue! ¡Vamos a Hollywood! ¡Vamos a Hollywood! ¡Gracias! ¡Gracias! Coria, a la derecha, estación 24. Quiero pasar por la Casa Brooke. ¿Casa Brooke? ¿Para qué? Están grabando un programa. Me gustaría verlo. Un segundo. Es la casa que alquiló JTV para Despeguen. Sí, creo que sí. ¿Y te gusta esa porquería? ¿Porquería? La vieja mugrosa que le gusta enseñar todo en la tele. Ginger Del Vecchio no es mugrosa. Y es la anfitriona de la serie más popular de concurso. Sin talento. Lo que hace es ponerse un bikinito y provocar a los muchachos. Sabes mucho del programa y no eres fanática. Todo el mundo la entrevista y la pone en las portadas. La mujer está sobreexpuesta. Es lo que importa. ¿Qué diría Linda? Diría, puedes mirar, pero no puedes tocar. ¿Qué? Y te juro que no tocaré. Cori, mira eso. ¿Qué es? No sé. Vamos a ver. Vamos. Oh, por Dios. Es la pareja que salió en las noticias. ¿Los Benson? Sí, se perdieron hace dos semanas. ¿Están vivos? Sí, creo que sí. Aquí dos BB7. Manden una ambulancia enseguida a la playa cerca del malecón, del lado sur. Enterada BB7. ¿Qué tenemos? Se trata de Jack y Tina Benson. Él volvió en sí cinco minutos y luego se desmayó. La ambulancia los llevó a San John. Es asombroso. Nueve días sin agua, una semana sin comer. El señor tuvo que pescar a mano para que su esposa comiera y siguiera viva. ¿Crees que se salven? Los paramédicos piensan que sí. Fatiga, trauma, deshidratación, pero sin daños cerebrales. ¿Saldrán en el noticiero de las seis o no? Teniente, él está insufrible. ¿Por qué no le dices algo tú? Ustedes lo encontraron. Además, ni pensar en eclipsar a Víctor. Es el trabajo de los héroes. Ellos los encontraron. De verdad te pasas. Bien, amigos, muy bien. Eso es. Todos están divirtiéndose como locos, ¿no? Y ahora, la anfitriona del programa de concurso más popular de cable. La mujer que todo Norteamérica ama. La bella y única Ginger del Vecchio. ¿Es esto un acontecimiento? ¡Sí! ¡No lo soy eso! ¡Sí! ¡Claro! ¡Porque ahora vamos a despegar! Es maravilloso, no se puede dudar. Hay que hacer lo que hay que hacer. Vamos, tengo una idea. Rayos, es de película, ¿no? Ah, ya lo creo. Rodeo fue aburrido comparado a esto, porque despegue es mi espectáculo favorito. Después de la bahía, claro. Ginger del Vecchio es una chica de mucho talento. No tiene más talento que yo. ¿No dije lo contrario? Y yo bailo mejor. No tienes que decirlo, cielo. Y la actuación, eso puedo hacerlo, ¿no? Oye, tengo algo pendiente. No me tardo ni una hora. No tardes. Patrullas de PB en la zona 1-2-11 en progreso en 9-0-0-1. Paseo Ocean Front. A tres calles de aquí. Aquí uno PB-9, enterados. Enterada uno PB-9. Sospechoso va al norte en Paseo Ocean Front. Aquí dos PB-7 enterados del 2-11. Vamos. Adelante, PB-7. Ahí está. Ahí está. Vamos tras él. PB-7 pide refuerzos en Paseo Ocean Front y Westminster. ¡Sepárense! ¡No! 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 Salgan del auto ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Policía! ¡Quieto! ¡Ríndete ya! ¡Oh, linda niña! ¡No soy su linda niña! ¡Está arrestado! Soy Tyron Justice. Busca recompensas legal de Texas. Gracias por ayudarme, niños y niñas. Qué bueno que Jack y Tina Benson estén bien. Han sufrido mucho en estas dos semanas. Escribió bien mi nombre. Es del Toro. Dos palabras. ¿Cómo rayos iba a saber que ustedes eran policías? Señorita, nunca había visto a nadie vestida así en Texas y con pistola. A no ser que estuviera en un tablado con la lengua pegada a un tubo en un club de caballeros. ¿Y... cuando gritaron, ¡Quieto, policía! Yo solo pensaba ponerle las manos encima a Jackie L. Bates. Estaría en la cárcel ahora de no ser por usted, señor Justice. Creo que no se han dado cuenta. Está ante ustedes el mejor busca recompensas de todo Wachahack y Texas. Si no me lo creen, llamen al comisario Watson en Tucson. O al Tupelo en Albuquerque. Y les dirán cómo detuve a Quinty McCabe y a Georgie Peter McGruder. Me gané más de 20 mil dólares este mes en recompensas. O sea, 20 mil dólares en un mes atrapando gente. Y no lo hice montado en esas tontas bicicletas. Según pienso, ustedes me han costado cinco grandes por lo de Jackie Ear. Escuche, señor Justice, es huésped de Santa Mónica. Mientras esté aquí, obedecerá las leyes en cuanto a su derecho de capturar a Jackie Bates. Incluyendo las que prohíben interferir con las tareas de la policía, si lo encuentran primero. Son discursos muy bonitos, pero con franqueza no me impresiona su departamento de policía. Ni esta ciudad. No hay un striptease decente. Sirven la cerveza en vaso, sin preguntar, y el señor no quiere que pida uno chicharrón. Y si se hace, hay que ir a buscarlo, pero solamente en dirección opuesta. Es que aquí no existe la cultura. Sí, es cierto. Hay que encontrar al ladrón antes que él. Investiguen y vayan a todas las cantinas locales. Sí, señor. Tyrone Justice. ¿Quién eres tú? Soy Tom Fitzpatrick, de la KCNW Canal 3, del noticiario de Los Ángeles. ¿Y qué rayos quieres? Quiero entrevistarlo. Vi lo que pasó en el callejón y quiero acompañarlo para ponerlo en las noticias de las seis. No verás nada interesante, hijo. Oh, yo creo que sí. Busca recompensas que viene desde Texas para imponer su propia justicia en la metrópoli. Ah, ¿quieres hacerme famoso, eh? Claro, señor. Es lo que hacemos todos aquí en Los Ángeles. ¿Estás listo, Jack? Es ahora o nunca, amigo. Bien, vamos. ¡A un lado, a un lado! ¡No! ¡No estormen, estormen! ¡A un lado, a un lado! ¡No! ¡A un lado, a un lado! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No! ¡No, tranquila! ¡Quítaselo ya! ¿Qué es lo que pasa? ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Está bien? Cualquier patrulla o unidad BB en la zona de Casa Bruce. Un 415 en progreso. Un 415. Deben pelear por Ginger. Dos BB-7 enterados. Víctor, tiene que haber otra unidad más cerca, ¿no? Somos más rápidos, Cory. ¡No, Jonathan, no! ¡No voy a hacer la función con un montón de vigilantes gordos caminando por la propiedad vestidos con camisetas negras! ¡La gente los va a ver en la pantalla! ¡No, no, no! ¡Claro que sí! ¡No, los evitaremos! ¡Olvídalo! ¡No! ¿Y qué se supone que hagamos, mi amor? Observa y verás. Hola, soy Ginger del Vecchio. Hola, soy Víctor del Toro. Es mi compañera. Cory McNamara. Sí. Hola. Es un placer. Un momento. ¿No te vi en la televisión anoche? Eres el oficial que encontró a los Benson. Sí. En realidad, fuimos ambos. Eres todo un héroe. No, solo es mi trabajo. ¿Puedo llamarte Víctor? Claro. Víctor, voy a necesitar ayuda de enlace mientras filmo en Santa Mónica. Sí, ayudamos a los que filman todo el tiempo, ¿verdad? Sí. Genial. Sí. Escúchame, tío. No digas nada. Sé que tu primo Jackie Earl está aquí. Y no lo niegues porque ya lo vi. Ahora, si quieres vivir, vas a decirme dónde se esconde. ¿Oíste? Jackie Earl, ¿qué te pasa? Estás más nervioso que un gusano en gallinero. Puedo jurar que vi a Tyron Justice esta mañana. ¡Ay, Tyron no nos hubiera seguido hasta California! ¡Mira todo esto! ¡Es perfecto! ¿Perfecto para qué? Para las fotos que vas a tomarme. Para la revista Playtime. Oye, Arlene, no soy tan buen fotógrafo. Pero con la cámara que compramos, eso te será fácil. Está bien, si es lo que quieres. Es lo que quiero para los dos. Piensa en todos los hombres que verán mi foto. Y soy tuya y de nadie más. Y luego, cuando vean mi foto en la revista, van a darme el papel en Bahía. Y luego me harán entrevistas a tener en mi propia serie. Y después a la pantalla grande, igual que Kim Basinger. Ella es de la provincia como yo, pero de Georgia. Si alguien puede hacerlo, Arlene Kim, eres tú. Y también estoy pensando en cambiarme de nombre. Porque no creo que Arlene Kim sea correcto. Y necesito dinero para comprarme un traje de baño. Tienes muchos trajes de baño. Tengo uno especiales del bazar bikinito pequeñito que vi en Vidas de los Ricos y Famosos. Tienen trajes ahí que cuestan 600 dólares. ¿600 dólares? ¿Para un par de banditas? Ya, ¿qué? Es donde se ponen las banditas. Ya verás. Ya lo verás. ¿Puedes creer a Tyron Justice? ¿20 mil dólares en un mes? Hay algo romántico en lo que hace. ¿Qué, capturar criminales por dinero? Creo que no has entendido. Por favor, explícalo. Es toda la idea de buscar recompensas. Llegar a una ciudad, arrancar un cartel de alguna pared, seguir al criminal en nombre de la justicia. ¿Como cabalgar por el oeste y traer a los cuatreros? Eso es. Esa profesión era la forma más pura de ejecutar la ley. Solo tú, tu arma y él. Hombre con sombrero negro. Estás pensando en cambiar tu bici por un caballo, ¿verdad? Sería genial, pero nací como 100 años más tarde. ¡Arre! Escucha, hoy vamos a capturar a un tal Harvey Messing. Es contador que violó la fianza en Arizona por el cargo de fraude bancario. ¿Es contador? ¿Y qué hay con el ladrón armado Jack Earl Beats? Bueno, ese es más difícil, hijo. Pero ya caerá. Tyron Justice siempre aprende al delincuente, vivo o muerto. ¿Qué? ¿Vas a participar o vas a quedarte mirándome, hijo? ¿Qué tiene en mente? Harvey Messing. ¿Tal vez? Tom Fitzpatrick, noticiero del Canal 3. ¿Ve la cámara de video ahí? ¿Ah, sí? Lo estamos grabando ahora mientras hablamos. ¿Pero de qué se trata? Se trata de cargos criminales, Harvey, de la fianza que violó en tu soja. ¡Lisa, después te llamaré! ¡Lo prometo! ¿Harvey Messing? ¡He venido por ti! ¡Malditos bicicleteros! ¡Quítate de todo! Hola, Connie. Hola. Gracias. Fui al hospital y vi a los Benson esta mañana. ¿Ah, sí? ¿Preguntaron por mí? Sí, pero les dije que te estabas preparando para ser entrevistado en la tele. ¡Ay, qué graciosa! ¿Cómo están? Están muy sorprendidos. Piénsalo. Hace dos semanas él era un mecánico con muy poco sueldo y ahora son héroes nacionales. No lo son. Claro que sí. Todos quieren entrevistarlos, salieron en el New York Times. Ah, y otra cosa. Dos cadenas se pelean por la historia. ¿Qué? ¿Les dieron alguna cifra? Alguien ofreció un cuarto de millón, pero... ¿Sabes qué? Me dan lástima. Sí. En serio, porque parecen perdidos y confundidos por la publicidad y además son gente sencilla. ¡Ay, escucha! Resulta que Tina está embarazada. ¿En serio? Cinco semanas y no lo sabía. ¿El futuro del niño estará seguro? Creo que sí. Se acaba el tiempo, hermano. Esto no va a ser fácil. Van a aumentar la vigilancia después de lo de ayer. Oye, es el destino, ¿no? No, no empieces con sermones. De acuerdo. ¿Tienes alguna idea? Sí. Ataquemos de lleno. Es lo único que la autoridad va a respetar. Y si morimos, que así sea. Te vi en la televisión anoche, oficial del toro. Te han llegado tus quince minutos. ¿Ah, disculpe? Andy Warhol predijo que en el futuro todos tendríamos quince minutos de fama. Creo que el reloj está avanzando. ¿Sabes? Me pregunto a quién llamarán para ser tú en la película de la semana. Bueno, es que estaba pensando en que tal vez Bruce Willis cuando... O Antonio Banderas, si quieren que sea latino. Dudo que Bruce o Antonio quieran hacer televisión. Lo harán cuando sepan que van a representar a Víctor del Toro. Que llamen a Rosanne para ser tu papel. Ya no discutan. Víctor, ¿podríamos tú y yo discutir los arreglos de vigilancia para la grabación de la tarde, por favor? Sí. Aquí tengo retratos hablados de los dos hombres. Uy, me gustaría verlos. Ginger, tengo que decirte algo en este momento. Tengo novia. ¿Ah, sí? ¿Es sospechosa? Vamos. Tengo que decirte algo en este momento. Tengo que decirte algo en este momento. Fui todo un profesional, no pasó nada. Me tienes sin cuidado. Es típico de la gente de Hollywood, mírala. ¿Quiere toda la atención? Sí, sí. Atención, ahí están los chicos. ¿Qué? Hay problemas. ¿Quiere toda la atención? Mano en recuerdo, sospechosos 594 van al norte en Ocean Way. ¿Quiere toda la atención? ¿Quiere toda la atención? Espero que esto no disminuya tu reputación de héroe, señor Banderas. No te preocupes. Es un oasis en mitad del desierto. Dame cerveza, pero sin vaso. No te preocupes. No te preocupes. Disculpe, ¿lo reconoce? ¡Ya basta! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Suéltalo! ¡Ya déjanos separarlos! ¡Déjalo! ¡Somos policías! ¡Por favor, ya! ¡Policía, quieto! ¡Déjalo ya! ¡Déjalo! ¡Policía! ¡A un lado! Estuve a desarte ya. ¿Qué vas a hacer? ¡A un lado todos! ¡Apártense! ¡De pie! ¡Esto es demasiado, señor Justice! Creo que dejó escapar deliberadamente a Jackie Airbates. ¿Y por qué iba a hacer algo así? Porque no lo detuvo y no le pagarán la recompensa. Hijo, la justicia sola se recompensa. En esto no es su caso. Creo que ustedes están muy celosos. ¿Celosos? Miren, por lo que yo me gano la vida, ustedes lo hacen gratis. Pero tengo dinero en el banco, un estilo envidiable de vida. Hasta la gente local de televisión me llama héroe genuino. Dudo que Tim McCoy crea que es un héroe genuino. ¿Y quién rayos es Tim McCoy? Parece que es primo de Jackie Airbates. Presentó una queja de que usted lo maltrató en el malecón. No sé de qué estás hablando. Lo prevengo, señor Justice. La próxima vez que cruce la línea, la siguiente historia que hagan de usted será desde el penal del estado de Chino. Escúchense que ustedes tratan de encubrir su incompetencia. Pero si no tiene nada más que decir, tengo que atrapar a un ladrón de bancos. Lárguese. Investígalo. Cada día me cae más mal. Será un placer, teniente. ¡Jackier! ¡Jackier! ¿Dónde rayos estabas? ¿Qué crees? ¡Tengo trabajo! ¿Qué clase de trabajo? Bailando. ¡En despegue! ¿Cómo diablos lo conseguiste? ¿Recuerdas al productor Jonathan Levin, el de Ginger? Hablé con él y dijo que siempre buscan gente nueva y me hizo una audición. ¿A dónde vamos? No quiero ver a Tyron Justice. Hay que mudarnos y ya. ¡No, no, no, no! No podemos. Ya tengo un trabajo. ¿Y qué es lo que tuviste que hacer para conseguir el trabajo, Erlín? Nada. Bailé un poco en su casa de Malibú. Es genial. Tiene alberca y un jacuzzi. Y a un lado, ¿quién crees que vive? ¡Poly Shore! ¿Viste a Polly Shore? Ay, no. Vi a su sirvienta. Es tan linda. Pero lo mejor de todo es que... ¿A quién crees que conoce Jonathan en persona? Tom Cruise. Mejor, Hugh Bentley, el que publica la revista Playtime. ¡No te creo! ¡Lo juro! Y dijo que cuando quisiera, me iba a llevar a una fiesta en su casa. Jackie, quiero enseñarte mi traje de baño y tienes que tomarme unas fotos desnuda enseguida. ¿Sí? Gracias, fue muy amable. Cori, tengo una pista de los que acosan a Ginger. ¿Sabes, Víctor? Nunca te había visto tanta decisión en ningún caso previo. Cori, quiero atrapar a los tipos y continuar nuestras vidas. ¿Qué pasó, Víctor? ¿Ginger puso como condición que atraparas a esos muchachos para ser tu amiga? Ella confía en mí. Ay, ¿tan pronto se entendieron? No, todo ha sido profesional. Pero sí me dice cosas. ¿Cómo que? No, no te lo diré. Ay, eres un creído, Víctor. ¿Ah, sí? Ya verás lo que sé. ¿Qué? Ginger, deja despegue. Será otro personaje en Bahía. No puedes irte. ¿Tienes contrato con BJTV? ¿Puedo irme por una serie en cadena? ¡Ah, por favor! Bahía no es una serie de cadena. Una cadena cuyo anfitrión es un armadillo dibujado. ¡No cuenta! Mi abogado dice que puedo hacerlo. No puedo creer que me hagas esto a mí. Ay, corazón. No te opongas, mi amor. Puedes ayudarme. Llama a BJTV y diles que el programa estará bien sin mí. Anda. Yo siempre, siempre te echo los favores que me has pedido. ¿No es verdad? Siempre, mi amor. Qué mujer tan traidora y manipuladora. No es posible que se vaya. Y su sentido de lealtad. Vamos ya, ¿qué esperabas de ese tipo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a adelantar el horario, es lo que haremos. Te va a encantar esto. ¿Cuánto crees que tiene Justice de buscar recompensas? Mmm, diez años. Diez semanas. No te creo. Le dio su licencia al estado de Texas hace dos meses. Parece que había un anuncio en la parte posterior de la revista Armas y Balas. Déjame ver eso. Ah, y otra cosa. Quentin McCabe y Georgie Pete McGruder, sus dos triunfos, los conocía. ¿Tyron Justice tiene antecedentes? Sí, purgó dos años en prisión por robo mayor. Eso no evitó que tuviera esta profesión. Ni detener a sus amigos. Ah, y Harvey Missing, el contador que capturó cuando el pobre tropezó con las bicicletas, fue pan comido. Parece que el comisario Watson en Tucson sabía que el señor vivía aquí en Venice y le dio el hueso a Tyron. Está bien, ve por él antes de que haga más daño. Lo acusó de... De ser Tyron Justice. Ya es tiempo de que le pidamos que se marche a otra ciudad. Ay, no sé. Tal vez mañana. Está bien. Adiós. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué pasa? Soy yo, soy yo, Lynn No puedo creerlo, ¿qué rayos estás haciendo aquí, maldito? Cállate, cállate, cállate por favor, he venido por ti, Lynn Tiene que ser broma, no hay nada entre los dos, Tyron ¿Cuándo vas a entender lo que te digo, eh? No hay nada entre tú y yo Claro que sí Ay, no, ahora estoy con Jackie Earle Porque me tiene fe, que debo decir, es algo que no tuviste tú ¿Y qué rayos fue eso anoche en la tele? Dijiste a todos que eres caza de recompensas ¿Es la pura verdad? Cuéntame otra, nunca has pescado ni catarro ¿A quién capturaste? A Quentin McCabe y a Peter McGruder Ay, cielos, Tyron Son tus amigos de la infancia Son criminales igual que Jackie Earle Jackie Earle no es ningún criminal ¿Y de dónde crees que vino tanto dinero? ¿De la lotería? A decir verdad, eso es precisamente lo que pasó Ganó con seis números de suerte Que eran combinación de nuestros cumpleaños Qué romántico, ¿no? Es ladrón de banco, Serling Me consta Yo le enseñé Él era mi socio por todos los santos Así te conoció Creo que eso es algo que tendrán que discutir ustedes dos ¿De acuerdo? Sí, vamos a discutirlo Y sabes una cosa Después de eso Tú, yo y ese dinero Regresaremos a Texas Eso crees Eres una Bien, parece que hay otro caso del síndrome de héroe aquí en Los Ángeles Las autoridades anunciaron que los esfuerzos heroicos de supervivencia de Jack Benson en el mar esos 14 días fue mentira ¿Perdón, cómo? Se han presentado testigos que vieron a Benson y a su esposa Tina en una caleta aislada en la isla Catalina Durante el tiempo que se supone que estaban perdidos en alta mar Ahora parece que los Benson inventaron todo el cuento para hacerse publicidad y vender su aventura a la televisión No puedo creerlo En otras noticias, Ginger Delvecchio, la linda chica de despegue en la BJTV, se marcha para ser un personaje en Bahía La serie internacional que sucede en las playas de California El productor Jonathan Levin anunció hoy que despegue hará un concurso en el país buscando una buena sustituta Y le desea a Delvecchio toda clase de suertes al cambiar un traje de baño por otro y ascienda en la cadena alimenticia de la fara No puedo creer que Ginger Delvecchio, por dejar esa tontería, sea noticia Lo es en Los Ángeles ¡Qué ridículo hicimos con los Benson! ¡Nos utilizaron! Utilizaron a todos, todos los reporteros hacen lo mismo, se precipitan en todo y sin indagar la verdad ¿Como la pareja que dijo que el perro consentido rescata a su niño? Hablando de cuentos raros, ¿cómo van tú y Víctor en el caso de Delvecchio? Víctor ha dedicado toda su carrera a eso y piensa que sabe cómo atraparlos Ajá Ajá ¡Más Más ¿Algún vestido en especial? ¡Vámonos, corre! ¡A esta vez perdieron! Bebé 7, avisa en situación. No, no, cielo, todo está bien. ¿Dónde estás? Comprando lotería. ¿Cuándo crees que estés de regreso? ¿Qué te sucede, Arlene? ¿Estás un tanto deprimida? No, estoy bien. Oye, ¿por qué no nos vemos a las 12? Claro, ¿dónde quieres que sea? En el malecón, en donde comimos el otro día. Sí, ahí estaré, mi cielo. Muy bien, Arlene. Ven acá, ¿quieres? Tengo que atarte. Tyrone, escúchame. Tengo que ir a mi trabajo en despegue. ¿Lo entiendes? Es mi gran oportunidad. Y si no voy a la grabación, me despedirán. Y nunca realizaré mi sueño en esta ciudad. Ya basta de tantas tonterías. No eres ahora y nunca serás ninguna maldita estrella de cine. Eres, Arlene King, que sirve co-teles en la cantina La Vaca Sagrada. Y ese es el problema contigo, Tyrone. ¿No le tienes fe al prójimo? Caballeros, podemos estar aquí el tiempo que quieran. No tienen a dónde ir. Más vale que le digamos. No. Se acabó, Rick. No se va a lograr. Ya se va. Ah, queríamos conseguir el bikini de Ginger del Vecchio. ¿Querían qué? Es la novatada Pinú, la fraternidad. ¿Me quieren decir que todo esto fue por una fraternidad? Es algo serio, señorita. Es parte importante de la iniciación. ¿Ese acto espantoso y degenerado es tolerado por su fraternidad? Es evidente que nunca fue griega. Es muy importante para nosotros, oficial. ¿Como para allanar y perturbar la paz y cometer atracos? Sí. ¡No! Oiga, ser miembro es muy importante para tener éxito. Las relaciones y contactos en negocios se establecen y perduran toda la vida. Sí, ¿qué me dicen de los contactos y relaciones que van a hacer en la prisión? Seamos sinceros, ¿quiere? Lo peor que pasará será una multa. Sí, y tal vez al juez le gusta el despegue. ¿En esta ciudad? Es posible. El primo Tim McCoy dice que Jackie y Erlín se alojan aquí. Cuatro, dos, dieciocho. Vamos. Vamos. Calma, calma. Ay, vaya, qué bueno que llegaron. Estaba muy preocupada. ¿Quién te hizo esto? Ay, Tyrone Justice, ese tejano pedazo de mugre. ¿Dónde se ha ido? A matar a Jackie y Erl. ¿Dónde? Ah, dijo que, que se verían a las dos en el malecón, en el café del puerto o algo así. ¿Estoy arrestada? No lo estás. Ay, qué bueno, porque es tarde y tengo trabajo. Es que es algo muy importante. Oye, no, un momento. Eres testigo material en un caso de asalto a un balco. Además eres víctima de secuestro. Así que te quedas aquí. Por favor, es que... Alguien vendrá por ti. Ay. Jamás podré ser alguien. Se acabó la fiesta, Jackie Erl. No tienes a dónde huir. Escúchame bien, Tyrone. Erlín no quiere nada contigo, ¿oíste? De nada servirá que tenga a un muerto a su lado. ¿Qué? ¿Vas a matarme en la calle? ¿Después de lo que hemos hecho? Tiene que haber un límite. Tienes a mi mujer. Siempre fui más rápido que tú. Eso fue antes. No ahora. ¿Qué? Tienes a mi mujer. Tienes a mi mujer. Tienes a mi mujer. ¡Pyron Justice! ¡Queda detenido por secuestro e intento de homicidio! ¡Suelta el arma! Avisa. Aquí 1PB9. Manden ambulancia al paseo Oceanfront y Rose. Además, refuerzos. Sospecho de 1-2-11. Va al norte en Oceanfront. ¡Suspecho de 1-2-11. ¡Suspecho de 1-2-11! ¡Suspecho de 1-2-11! ¡Vamos, amigos míos! ¡Yu-hu-hu! Y ahora, el momento que todo el mundo ha estado esperando. La nueva anfitriona del programa de concurso más visto por cable. ¡El encanto del sur! ¡La bella Pichiquín! ¡Uu-hu! ¡Uu-hu! ¡¿Quieren despegar?! ¡Uu-hu-hu! ¡He dicho que sí despegamos! ¡Uu-hu! ¡Uu-hu! ¡Qué bueno, muchachos! ¡Es hora de despe... ...gar! ¡Uu-hu! Pues sí, Víctor, serás fanático de por vida. Bueno, ¿y qué? Olvidas que Dick Sargent sustituyó a Dick Jor y Hechizada siguió adelante. Sí. ¿Lo ves? Ahora que nadie puede dañar la calidad de algo como despegue. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!